Para cantar el corrido Se necesitan las letras Es un hombre muy querido Se le quiere y se respeta Radica en la cruz de lota Y él anda en sus muletas Ahí lo ven en el mercado Siempre anda al 100 en su empresa Él trabajando bien duro Nunca se raja y se esfuerza Él quiere mucho a sus hijos Y el viejo en sí se respeta Cuando llega el sabadito Le gusta mucho pistear Paseándose con sus compas Y por las discos andar Le gustan mucho las viejas Y siempre al cielo verán Y el viejo en sí se respeta Y el viejo en sí se respeta Y el viejo en sí se respeta Que lo estima de verdad Y está esperando diciembre Porque el cruz ya va a llegar Para echarse unas heladas Y por las calles andar Jesús Alfredo es un hombre Al que yo quiero cantar Canto con mucho cariño Ese hombre es mi papá Por el doy hasta la vida Se los puedo comprobar Orgulloso de mi padre Ya terminé de cantar Yo quiero mucho a mi viejo Como también mi carnal El apodo de los chukis Nunca se les vaya a olvidar